Nuevamente bienvenidos a mi canal El Jardín de Flor. En esta tarde quiero enseñarles cómo preparar un nutriente para las orquídeas a base de cáscaras de huevo. La cáscara de huevo lo que contiene es el calcio. Otra cosa que yo hago es que estas hojas que yo le quito a mis orquídeas, que obligatoriamente pues una orquídea tiene que ir botando hojas secas, yo no las boto. Yo lo que hago es que las muelo junto con las cáscaras de huevo, previamente secas, ¿no? Esas cáscaras yo las he dejado bastante tiempo al aire, no las dejo al sol porque siento que el sol le roba el nutriente. Entonces yo muelo las cáscaras de las orquídeas que ya ellas van desechando, yo no las boto porque ellas sirven otra vez para ellas mismas, y las muelo junto con la cáscara de huevo para luego aplicárselas a mis orquídeas. Bueno, y yo ya he terminado todo el procedimiento de moler las cáscaras de huevo y han quedado así. Como les dije, van con hojita de las mismas orquídeas y todo ha quedado bien pulverizado, ha quedado así. Lo que yo hago previamente es que lo empaco en estos tarritos que tenemos por acá, que nos sobran de esos multivitamínicos que a veces usamos. Pero me gustan mucho estos tarritos porque estos tarritos no dejan que se evapore el calcio. Y, hecho esto, voy a empezar a aplicárselo a mis orquídeas. En una cucharita yo voy, en una cucharita voy sacando, y les voy aplicando. Aquí en el cuello, como podemos ver, esta es una orquídea cateleya mendeli, traída de Santander, de Puente Nacional Santander. Voy a hacer honor a esa hermosa tierra de Santander, que es la que tiene estas hermosas cateleyas. Podemos ver acá que tiene unos brotes que probablemente nos va a regalar flor. Es una belleza de brotes. Esta cateleya se conoce que es de Santander porque tiene unos pseudobulvos supremamente largos. Esta planta me ha dado unas floraciones espectaculares. Y yo la estoy alimentando porque lleva unos brotes muy hermosos. Yo le aplico así, la cáscara de huevo bien triturada. Tiene unos brotes muy bellos que probablemente nos va a regalar una hermosa floración. Así, ya le he aplicado la cáscara de huevo triturada. Luego lo que hago es que desaprico, algunos dicen que no, pero yo digo que sí porque me ha funcionado muy bien. Una pequeña capa muy delgada de cascarilla de arroz. Este sustrato todavía está muy bueno. Yo por eso no la trasplanto porque este sustrato todavía está perfecto. Todavía le podemos sacar mucho provecho. Todavía nos puede dar unas hermosas flores. Nos puede regalar unas bellezas. Yo les voy a dejar ahí arriba las flores que nos regala esta hermosa planta. Y listo. ¿Qué hago después que he hecho todo este procedimiento? Lo que yo hago es que les aplico agüita. La humedezco. Esto yo lo hago más o menos cada tres meses a mis orquídeas. El agua entonces nos ayuda a llevar el calcio a las raíces. Y después de colocar el agüita, listo, lo que yo sí les coloco es un platico. Ese platico contiene por debajo unas piedritas. Estas piedritas caliza les coloco ahí para que la planta no quede directa sobre el agua. Pero sí es muy bueno y a mí me encanta que le quede una película de agua en el platico. Y esa es la forma como hemos hecho el nutriente de esta planta. Voy a proceder a hacerlo en otra para que ustedes vean que también es una planta que está necesitando el nutriente. Porque esta planta ya nos dio flores, ya nos regaló unas hermosas flores. Pero nos va a regalar más flores. Y es esta. Esta planta nos dio una hermosa floración. Lo que primero voy a hacer es que con este pañito limpio, le limpio las hojitas. Es todo el mantenimiento que yo les hago de vez en cuando a mis catrellas. Lo limpio bien, con un pañito limpio. Las hojitas. Con la agüita bien limpia. Y procedo a hacer lo mismo. Con una cucharita le aplico. Este troquito ya está. Hago el mismo procedimiento con esta plantita. Con una cucharita para poderlo esparcir en una forma como uniforme. Que no quede todo amontonado en un solo lado. Sino que le vaya bien a la raíz. Esta planta tiene unas raíces hermosas. Todavía no es tiempo de traspantar. Yo espero que ella todavía me regale muchas flores. Y procedo a hacer lo mismo con la cascadilla de arroz. Y listo. Tenemos ya la otra plantita arreglada. Así es lo mismo voy a seguir con otras plantas. Estas orquídeas son unas orquídeas. Estas últimas que estoy presentando son traídas. Esta fue traída del Huila. Y esta fue traída de Guateque, Boyacá. Si vemos esta orquídea es catleya. Pero no es la misma catleya de Santander. Esta tiene unos pseudogulbos muy hermosos. Verdes, verdes. Pero son más cortos. Aquí voy a darles un tipsito. Y un consejito muy importante. Aquí yo tuve un gran dolor. Dolor, dolor. Porque cometí un error. Pero si yo lo cometí no quiero que ustedes lo cometan también. Esto sucede en una orquídea. Cuando le hemos aplicado agua a la planta. Y la orquídea, la planta ya ha recibido mucho sol. Es importante que cuando nosotros reguemos nuestras orquídeas. Sea o en la muy mañana. En la pura mañana. O en la pura noche. Yo a veces cuando no alcanzo a regarlas en la mañana. Entonces lo que hago es que la riego por allá a 8 de la noche. Porque entonces nuestras plantas se nos dañan. Por eso es que se produce esto en nuestras hojas. Y que dolor que sentimos cuando perdimos una hojita. Ya que tanta lucha para que nuestras orquídeas nos regalen una flor. Vamos entonces con esta otra orquídea. Esta otra orquídea yo le había colocado bastante fibra de coco por encima. No importa. Eso es para conservarle la humedad. Y para que tengan donde agarrarse nuevas raíces que ya está dando. Aquí lleva un brote muy hermoso. Precioso, precioso. Y por acá nos lleva otro brote bien lindo. Uh, está hermosa. Mire, por acá lleva otras preciosidades de brotes. Entonces vamos a hacer así. Y le vamos lista. Y ahora vamos a colocarle el agüita. Que lindo. Le vamos a colocar el agüita. Que es la que nos ayuda a llevar el calcio a la raíz. Bueno, y con estas hermosas prácticas de estos nutrientes para mis orquídeas. Es que hemos logrado floraciones como esta. Acá tenemos preciosa. Miltonia divina. Omsidion idmi. Divina, mire. Ha dado una floración preciosa. También tenemos un precioso anturio. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento con ellas. Aquí yo les aplico, mire, si ustedes pueden ver. Aquí les aplico las cascaritas del ajo. Ese ajo que utilizamos en nuestras preparaciones. Yo lo coloco ahí encima de la plantita. Porque esto ayuda a que los insectos, plagas, no se acerquen a nuestra plantita y no la dañen. Como yo las tengo afuera, aquí al sol y al agua. Entonces están muy expuestas a esa clase de plagas que le hagan daño. Entonces yo les coloco la hojita del ajo. En alguna, ¿no? Y acá también podemos ver que les tengo las hojitas de ajo ahí, mire. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento que estamos haciendo con todas. Aplicarles el nutriente en calcio. La cáscara de huevo bien molidita, bien triturada. Pero un consejo y para que no se varen. Si ustedes no tienen molino como lo hice yo, entonces lo pueden hacer en una bolsa y con una piedita. Triturar bien la cáscara del huevo. Al anturio también, ¿por qué no? Los anturios también. Este nutriente nos sirve para todas nuestras plantas. Yo principalmente la utilizo aquí. En las orquídeas, los anturios. Mira esta belleza. ¡Oh, qué belleza! Es una preciosura de flor. Esta planta me ha dado unas bellezas de floraciones. El día pasado nos dio como unas 70 flores, más o menos. Nos dio más o menos 10 varas, cada vara con 7 flores. Entonces, fue una floración preciosa. No porque ya floreció yo voy a dejar de nutrirla. No, no porque la planta lleva mucho brote nuevo y nos puede regalar inclusive una floración superior a la que nos dio la vez pasada. Lleva mucho brote. Está muy hermosa. Entonces, esto todavía merece nutrir, calcificar. Yo lo hago así, con una cucharita y así para que no desperdiciemos el... No desperdiciemos el... Todo el preparado que hemos hecho. No es fácil tampoco. Con este o no hacer esto, entonces... Toca también tener cuidadito y no desperdiciarlo. Porque no porque las cáscaras de huevo valgan, sino que el trabajo de moler el... Las cáscaras tampoco no es fácil. No son muy fáciles de moler. Siempre tenemos que hacer mucha fuerza para moler esas cascaritas. Como en las anteriores, voy a proceder a hacer lo mismo. Voy a colocar la cascarilla de arroz, una capa muy delgadita de cascarilla de arroz. Y esto se combina y es excelente nutriente para nuestras plantas. Yo lo recomiendo, me ha funcionado. Entonces, ¿por qué no compartir con ustedes cómo he logrado estas hermosas floraciones? Ahí al fondo podemos ver a Zacateleya, que ya va terminando su floración. Pero ha sido un espectáculo. Esta planta fue un espectáculo. Ya está terminando, pero fue un espectáculo. Eso lo hemos logrado de esta manera. Y al anturio también vamos a aplicarle una fina capa de cascarilla de arroz. Y vamos a ver cómo se van a poner de hermosas estas orquídeas, estos anturios, esta belleza. Esta belleza que Dios nos regala. Pero que si nosotros no sabemos cuidarla, simplemente la arrancamos de la naturaleza. Y lo que hacemos es quitarle algo bellezo que tienen nuestros bosques. Porque estas orquídeas son de nuestros bosques. Lo que pasa es que las quitamos, las llevamos a la casa, las dejamos morir. Y las estamos extinguiendo. Lo que hay es que cuidarlas. Aquí tenemos hasta un perrito que la decora. Y así esa belleza. Esto es para divertirse y esto es para gozar los que amamos las orquídeas. Esto es para gozárnosla. Después vamos a ver cómo esas bellezas se nos disparan en floraciones. Esto es hermoso. Esto es un arte muy hermoso. Yo no lo llamo arte. Para mí es un hobby muy hermoso. Es lo más entretenido que he tenido con las plantas. Y así de esa manera ya nos queda hacerle el riego ya. Vieron ustedes cómo les hago el riego después. Y les recomiendo repetir este tratamiento por lo menos cada tres meses. El restante, a mí me sobró bastante. Yo la verdad, bastantes cáscaras. Mira aquí, todavía tengo harto cáscara de huevo. Bastante, tengo bastante cáscara de huevo triturada. Esto nos sirve para muchas aplicaciones. No teman, no le pasa nada. No va a producir hongos. En estos tarritos quedan casi herméticos ahí. No les entra aire. Bien cerraditos. Y lo pueden conservar por mucho tiempo para que ustedes lo sigan aplicando a sus orquídeas. Ha sido todo por hoy, mis queridos suscriptores. Recomendarles que se sigan suscribiendo a mi canal. Y con mucho gusto estaré compartiendo otros tips que les pueden ayudar para el cultivo de sus orquídeas. Para aquellos orquifanáticos que apenas están empezando y que quieren saber cómo lograr hermosas floraciones de orquídeas. Muchas gracias. Es todo por hoy. Gracias.